Arrancamos el video con el Chucky Lozano, quien en una reciente entrevista con Hugo Sánchez habló de cómo fue su salida del Napoli y por qué salió, esto fue lo que dijo. Creo que sí, como se lo comenté a mi esposa, yo creo que era cerrar un ciclo y creo que para mí cerrarlo de esa manera fue mucho mejor. En otra nota el defensa mexicano de las palmas de la Liga Española, Julián Araujo, ha sido nominado como mejor jugador sub-23 del mes de diciembre en la Liga, compitiendo con destacados talentos, entre ellos nada más ni nada menos que Jude Bellingham del Real Madrid. Araujo ha destacado por su desempeño en las palmas durante este mes, participando en cuatro partidos como titular, disputando los 90 minutos, con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota. De acuerdo con información de la cadena COPE, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha expresado su respaldo a la posibilidad de que Rafa Márquez asuma el rol de entrenador principal en caso de que Xavi Hernández deje su cargo en el futuro cercano. El directivo ve a Rafa Márquez como una opción sólida y, en caso de que Xavi decida dejar el puesto, el mexicano sería su elección preferida para ocupar el cargo de entrenador principal. En novedades de los clubes de la Liga MX según información de Fox Sports, Chedas ha iniciado negociaciones para fichar al jugador de León Fidel Ambriz y ha entablado pláticas para concretar su incorporación. Se contempla que el acuerdo entre Chivas y León sea una compra definitiva y que la fiera retendría un porcentaje en caso de una futura venta del jugador. Rayados está cerca de concretar la firma de Rodrigo Román Villagra, un futbolista argentino que milita en talleres de 22 años. Llegaría a reforzar la posición de contención y actualmente sólo faltan algunos detalles para que se haga oficial el fichaje. El goleador de la apertura 2023, el delantero colombiano Harold Preciado, dejaría el Santos para emigrar al Sporting de Gijón de la segunda división española según informa TUDN. Por último Toluca goleó por 8-1 a los Coyotes de Tlaxcala en un partido amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Nemesio 10.